Los sagales y sagalas Los sagales y sagalas Ven que yo te arrullaré Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y tambores Mostrándole gran placer Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y sagalas Mostrándole gran placer Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y tambores Mostrándole gran placer Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y tambores Mostrándole gran placer Los sagales y sagalas Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y tambores Mostrándole gran placer Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y tambores Mostrándole gran placer Ha nacido en un portal Llenito de telarañas Entre la mula y el buey El redentor de las almas Entre la mula y el buey El redentor de las almas Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y tambores Mostrándole gran placer Los sagales y sagalas Al niño vamos a ver Con piticos y tambores Mostrándole gran placer El sábado gran placer Quillo acá Quillo acá Cuilloly Quitemorando gran placer Cumbres